Yo quiero verte llorando para que igual es mi pena pues me dejaste sufriendo y tú ni tienes tristeza Yo quiero verte llorando siempre llorando Cuando empieces a sufrir yo ya estaré terminando Recuerdo cuando dijiste que nunca me olvidarías Recuerdo que hasta juraste que de mí nunca te burlarías Cuando tus dulces palabras unían tu vida y la mía No sé si ya me engañabas y yo por ti me moría Tus besos me daban vida Una vida interminable después de lo que tú has hecho Es poquito despreciarte Recuerdo bien tu sonrisa que original parecía Muy lejos de imaginarme que algún día me dejaría Yo quiero verte llorando para que igual es mi pena Pues me dejaste sufriendo y tú ni tienes tristeza Yo quiero verte llor y llor y llor y llor y siempre llorando Cuando empieces a sufrir yo ya estaré terminando Yo quiero verte llor y llor y llor y llor y siempre llorando Cuando empieces a sufrir yo ya estaré terminando Yo quiero verte llorando Yo quiero verte llore y llorándote всем besos meنван Yoро me haré soprattutto Yote tienes gente Y yo quiero verte llorando Yote lloro Yo te llorando Yote EL李 Yo te llorando Yo te llorando Yo te lloro